Por homicidio en un bar, ¿cómo procedería a reglamentos de Aguascalientes de acuerdo al Código Municipal? Está conmigo el director de Reglamentos Municipales de Aguascalientes, David Ángeles Castañeda. David, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Beto, buenos días. Muchas gracias. Saludos a ti a todo, doctorio. Si la Polar estuviera aquí, ¿qué estaría sucediendo? Mira, tenemos dos situaciones legales. La primera está en el Código Municipal, obviamente el que debe de garantizar cada lugar que tiene una licencia reglamentada la seguridad de todas las personas que ingresan. Tan es así que dependiendo del tipo de giro del establecimiento que esté funcionando, se le solicita que tenga seguridad, sobre todo lo que son antros, bares y cantinas. Esos de cajón deben de tener una seguridad de ingreso o incluso no decirte que se reserve el derecho de admisión porque eso está un poco conflictivo, pero sí el tener la seguridad. Y en la otra parte del marco jurídico, obviamente, que es la general, que es el Código Penal, tanto del Estado de Aguascalientes como el Federal. Ahí viene, obviamente, definido lo que es el delito desde lesiones culposas, lesiones dolosas, homicidio, etcétera. Viene encuadrado en el Código Penal. Pero para el caso de Aguascalientes, en caso de que llegara a suscitarse una riña y que hubiera alguna persona lesionada o en su caso un muerto, en el caso de Aguascalientes lo que procede es la cancelación de la licencia, cierre definitivo del lugar. Cancelación de la licencia y cierre. Y ya ha ocurrido, fíjate que me acordé anoche y ahorita recordé un lugar que era como una cantina que está en Convención Sur, casi enfrente del DIF, ahí en la curvita, junto a una maderería. No me acuerdo el antro, ¿cómo se llamaba? El 43. Tenía un número, no sé si te acuerdas tú, Juan Carlos. Un centro comercial que está por ahí, sí. Ah, ese es uno, pero no más bien del lado de la acera de enfrente, ya más bien llegando como para el área de la Villa Charra de la Feria, ahora hay un paso a desnivel, por la lateral paso a desnivel ahí hay una maderería, junto a esa maderería hubo un antro, el 78, el 43, no me acuerdo, pero el caso es que también hubo ahí una persona muerta en la época del Aguascalientes violento que ya superamos hace unos 15 años, en esa época mataron a una persona ahí y ese sucedió. Y ya echando cuentas también, en la salida Calvillo también cerraron un antro frente al hotel que era, ¿cómo se llama el hotel que está en la salida Calvillo en el primer semáforo? Del Alba, ¿será? Frente al hotel del Alba había un antro también. Sí. Y al dueño lo mataron. Fue el que encontraron en el rancho El Chacho, enterrado en esa misma época y ese antro que era de él también lo parece que lo cerraron. Entonces, pues procede eso, ¿verdad? Procede eso, pero mira, te voy a decir una cosa. Cada caso tiene algo específico. Por decir, tuvimos uno en Parras hace aproximadamente dos años, se llamaba La Tejuinera. Incluso ahí llegaron y mataron a una persona. No intervino ni personal de seguridad, no intervino. Sí, 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 entraron y lo ejecutaron. Entraron y lo ejecutaron. Esto era por Santanita, algo así, ¿no? No, no, en Parras. ¿En Parras? En Parras. En Segundo Anillo y Parras. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Analizamos el lugar, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué antecedentes tenía el lugar? Porque también nos enfocamos en esa parte. ¿Qué antecedentes tiene el lugar? ¿Cómo se ha comportado? Y depende de eso, entra ya la reincidencia de algún tipo de riña, sobre todo. Entonces, ese lugar se clausuró, se cerró y no se volvió a abrir. O sea, eso es lo que procede aquí en Aguascalientes. Estamos hablando que también depende de cada circunstancia de los lugares, ¿no? Por decir, recientemente recordarás que en Los Globos hubo por ahí un altercado, hubo un incidente que inició adentro, pero afuera siguió el problema y afuera murió la persona. Este año pasado, Pérez. Este año pasado, el lugar se cerró, empezamos el proceso de cancelación de la licencia, las personas se defendieron, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Es cierto. Se defendieron, promovieron por ahí un recurso y finalmente el recurso nos demostró que en el lugar no había sucedido nada porque no teníamos elementos de la fiscalía. Entonces, recopilamos todo tipo de elementos para poder definir y decidir si un lugar se va a cerrar y se va a cerrar y cancelar la licencia definitivamente. Por eso están haciendo anuncios ahorita de que va a reabrir Los Globos. Exactamente. Es derivado de este evento que hablamos. Es derivado de este evento. Se va a reabrir con ciertas restricciones y obviamente se van a prohibir ya ahí que se organice cualquier tipo de bailes masivos como los que se venían haciendo. Ya van a ser, tiene que ser más familiar, como era tradicional el lugar. Me dice Abdul Kabir Lick, pregúntale qué onda con las maquinitas tragamonedas. Dice que por qué no está multando. ¿Cómo está ese tema de las máquinas? Mira, el tema de las máquinas tragamonedas es algo especial que nos está sucediendo en Aguascalientes. De repente todas las tienditas se nos llenaron de máquinas tragamonedas. Tenemos por ahí una ley de juegos y sorteos que la maneja Secretaría de Gobernación a nivel federal. Para eso, empezando por los casinos o cualquier lugar que maneje este tipo de máquinas tragamonedas ocupa un permiso especial por parte de la Secretaría de Gobernación para que a su vez nosotros podamos otorgar un permiso municipal y dar a través de un pago que se realice en el CAMP el permiso para el funcionamiento de esa maquinita. Al no existir un permiso federal, pues nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, todos los lugares que hay unas maquinitas nos deben de presentar un permiso federal. Si no lo presentan, que es un trámite que deben de hacer, que ninguno de ellos ha hecho un trámite, nosotros estamos actuando en consecuencia. Entiendo. Me dice el mismo seguidor. Bueno, ya van dos que me dicen, tanto Johan Ruiz como Abdul, dicen el 1143 era de Noriega. ¿Te acuerdas del señor Noriega? Sí, el de la mueblería. Te mataron. No, es hermano del de la mueblería. Hermano. Sí, era hermano del de la mueblería, el que ejecutaron. Así se llamaba el bar. El bar 1143. Y Johan me dice que el 1125, que pasa seguido por ahí, alguno de los dos tiene el número correcto. Bueno, por ahí está el número. Sí, era un número. Johan Ruiz y el muchacho que mataron era sobrino de unos vecinos, dice Johan. Ah, qué caray. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el protocolo? Ya es cosa de cada bar o cantina o restaurante. El protocolo que debe seguirse de manejo de cliente incómodo, rijoso, violento. Eso ya es cosa de cada lugar. ¿O hay alguna manera que esto se pueda promover, regular, establecer? De que sabes que no lo puedes estrangular y matar, sino lo tienes que controlar, contener y llamar a la autoridad para que venga por él y se lo lleve. Exactamente como lo acabas de decir. Así es. Así debe ser. El personal de seguridad en ningún momento debe utilizar la violencia, invitar a las personas a que se salgan. Si no lo hacen, hablarnos primero a nosotros y después nosotros hablamos a seguridad pública. Me he fijado que algunos pasajeros de taxi no pagan y he visto o nos boletinan que fue detenido por la policía municipal porque se negó a pagar. Creo que en algún caso también en alguna cantina sucedió algo similar y también fue la policía y se lo llevó y fue encerrado en barandilla hasta que pagó o simplemente pasó ahí sus horas de falta administrativa. Sí, esa parte ya no entramos nosotros. Ya eso también es una cuestión de seguridad y falta de pago, como en cualquier lugar. Llegas a una tienda, no pagas, pues entonces estás consumiendo, te dieron un servicio y por el servicio debes pagar. No pagaste, pues entonces el único que te puede auxiliar es en este caso la policía. Pero no matarlo porque aquí pierden todos, cierran el lugar que tiene ahí, ¿cuántos años del establecimiento de la Polar? Desde 1943 o algo así dice. O no sé cuánto, imagínate toda la tradición de un lugar, cuántos empleos tiene el lugar, cuántos viven directo o indirectamente desde el del aseo hasta los músicos pasando por los meseros, cocineros, todo. Y se acaba todo, ¿por qué? Por un mal manejo de una situación. Así es. El cliente era asiduo, era frecuente. Tú dices, achis, ¿cómo le voy a matar a alguien que me da a ganar dos veces por semana? Ingreso, más propina. Así es. A lo mejor ya los tenía hasta el gorro el señor, pero pues no lo manejaron bien. Y hoy por hoy pues hay promesa de la autoridad municipal, en este caso dicen que es Cuauhtémoc, donde se va a dejar cerrado para siempre este establecimiento. Y pues es que es distinto que lleguen y te ejecuten cuando estás sentado a que los meseros te estrangulen. Exactamente. No, más agravante, obviamente. Más agravante. David, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el estudio. Al contrario, Beto, muchas gracias por la invitación. David Ángeles Castañeda, abogado y director de reglamentos municipales de Aguascalientes.